La Nueva Traducción Viviente te habla al corazón. Hola, soy Rosy Rivera, y yo necesitaba ser sanada del dolor de abuso sexual, y Cristo me llevó este versículo. Lo encontramos en Lucas 8, versículo 46. Pero Jesús dijo, Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Esto fue una presentación de la Nueva Traducción Viviente. www.bibliantv.com